Esto es un título, si nos ganaron el partido Listo, chao, chao ¿No puedo dar y ya está bien? Si la vez pasada fue perfecto ¡Vean a tres! ¡La, la, 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 la! ¡Ahora, amigos! ¿Ah? Ya, hombre, sí, también está bien ¿Sí? Antes de... ¡Ahora! ¡Puro vivir! ¡Y aquí! ¡La casta de ella que a luz! ¡Los terrazas! ¡Opeño y color! ¡Siglo! ¡Pogotá! ¡En los siglos! ¡Ahora! ¡Siglo y color! ¡Siglo y color! ¡No! 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 0-0 Millo estuvo ok La primera amarilla del Junior era roja Y está diciendo las dos faltas a marcha Y eso que yo estaba tranquilo Uy va a pitar Drolldown Siempre te voy a dejar Pero salen campeones ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! Es la tercera final que veo a Mijos 78.000 pesos ¡Ya! ¡Tres ganas pesadas! ¡Doce! En la casa cuando Millos juegue de visitar Mereza que allá va a llenar ¡Tres! He visto a Millenarios campeón de Copa Campeón próximo de Va Perse Compartan los videos que estoy subiendo